...de Porres. Y además fue detenido alias Nono, quien se encargaba de comercializar la sustancia ilícita y el administrador además del local. ¿Usted hace magia negra con esto? Eso no es magia negra, eso es su creencia. En exclusiva, una cámara de Panamericana Televisión ingresó al Tártaro. Se trata de un hospedaje que solo acoge almas en decadencia. Envueltos en un abismo de autodestrucción. Yo estaba fumando, pero hasta ayer me dejó de fumar. Por semanas, los agentes de inteligencia de la región Lima vigilaron el Tártaro. Con la información de que el administrador y un tal alias Nono vendía las drogas en este hostal ubicado en la zona de Fiori, en San Martín de Porres. En el counter, la policía decomisó casi 500 quetes de pasta básica de cocaína. Y una bolsa con marihuana deteniendo en flagrancia a Santos Arteaga Carrera, alias Pagano, administrador del Tártaro. Quien le rezaba a este cráneo para que su turbio negocio prospere. Para estas desdichadas almas, el Tártaro era el paraíso, ya que acá compraban y consumían drogas. En la habitación 402, la policía intervino a Javier Natividad Piña Santa María, alias el Nono. En paralelo, en la habitación del administrador, la policía seguía hallando cientos de quetes de PVC y una gran cantidad de monedas, producto de la venta de los narcóticos. Documentos de identidad y celulares presuntamente robados y empeñados por drogas. Fiscalización del municipio del distrito llegó y clausuró el hostal. En estas imágenes de seguimiento se aprecia alias el Nono en la puerta del Tártaro. Esperando a sus pacientes, ya entrada la noche, como buitres, estas almas desdichadas llegaban a la puerta del hospedaje. Los intervenidos fueron conducidos a la comisaría de San Martín de Porres, en donde aún permanecen detenidos mientras duren las investigaciones.